¡Gracias! Se tiraba un show de una hora y media. Increíble. Tiene muchas cosas que sirvieron de ejemplo hasta para el mundo. Angelina Jolie, después que ella prohijara a una criaturita, ella se fue hasta el África y prohijó a otras criaturas. Después, ahorita van a saber quién es. Extraordinaria actriz. Y viene del linaje porque aquí tiene algunos datitos. Es bisnieta de Juana Larco de Dama. ¿Juan lo presento yo? No, yo quiero. Cazadora de sociedad, auxiliadora de la infancia. Primera cuna del Perú y del mundo esa señora. Yo conozco hasta su monumento. Increíble. Tiene una virtud, está separada. Se fue a vivir a Guaripampa, se llama. Un pueblito que no está ni en el mapa, sino detrás del mapa. Por Ancash. Ahí vivió 21 años. Tiene tres hijos. ¿Con la misma? No, con diferente. ¿Con la diferente? ¿Tal cual? Sí. Rodrigo tiene 36. Axi, 23. El adoptadito, que es brillante. Oriana, 22 o 21. Y es la hija de Chichoni. Chichoni, Chichoni. Chichoni, Chichoni. Pero es Chichoni. Estoy hablando por el chico. Bueno, vamos a presentar a mi invitada de hoy, Claudia Dammert, del Perú. ¡Yupi! Mamita linda, te beso. Yo decía, es increíble que Claudia Dammert no esté en el mapa. Tanto tiempo se autoexilió, se fue, nos abandonó. En esta época que hay crisis de talentitos, ¿verdad? De personas brillantes. Esta chica es extraordinaria. Pero así es. Hasta que reapareció. Y dije, hay que capturarla, ¡yupi! Y la tenemos. Felicitaciones, mamita. Ya sé que en el lapso de un año ya has hecho tres obras. Así es. Y que ahorita sale una. Vamos a mostrarlo antes que nos olvidemos. Seremos sonsos. Se llama Crónica de... Una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. A ver, amigo, disfuérzate más con esto. Crónica de una muerte anunciada. ¡Yupi! Qué lindo, ¿eh? En el británico, a partir del primero de octubre. En el británico, a partir del primero. Sí. Sí, yo tengo que ir en cuanto esté libre, porque yo también estoy con el catone. Sí, está. Sí, 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 sí. Sí, fabuloso. Todo sobre sexo. Felizmente, sí. Sobre sexo. Sobre sexo. Estoy aprendiendo a esta altura de mi vida cosas. Sí, sí. Ya sé la del ratoncito de sentir. No me conozco. ¿Cómo es la de razón? Después te explico. Que se va para adentro de su cueca. Que se sale igual, boiquito. Qué bonito. No, verdad. Y las orejitas así. Las orejitas así. Sí, el sentidito. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Ya! ¡Sí! Al final, si quiere. Es una maravilla, sí. ¿Qué tal, mamita linda? Bien. Feliz, orgullosa con tus hijos, porque teníamos que hablar del programa, pero me habla solo de sus criaturas. Es que son tres seres humanos extraordinarios. Lindos. Lindos. Bien hechitos. Bien hechos, bien... Con mucho. Rodrigo, bueno, Rodrigo, Jorquera. Sí. Para los que saben de Muay Thai y los... Sí. Es mi hijito desde chiquito también. Sí. Y es el instructor de la nueva federación peruana de Muay Thai. Imagínate. Sí, así es. Él es el entrenador oficial ahora, ¿no? Y el que realmente bregó y luchó para que los deportes de contacto tuvieran la importancia que están logrando y los títulos que están logrando a nivel internacional. Qué lindo, caramba, ¿eh? Y act... Sí, es el... ¿Cómo se pronuncia? A-K-T-S-I. Él se llama A-K-T-S-I-W-A-R-A-K, que en Quechua An-K-A-S-H-I-N-O. ¿A-K-T-S-H-I-N-O? En Quechua An-K-A-S-H-I-N-O. Quiere decir luz del amanecer. W-A-R-A-K es como I-Y-Y-A-R-I. ¿Así, no? En el Quechua Tuyo. ¡Yeah! 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 ¡Qué lindo! Y él se llama La Luz del Amanecer y es realmente La Luz del Amanecer. Y está estudiando administración porque tiene que, bueno, administrar los caudales de la fortuna familiar, ¿no? Sí, sí, sí. El imperio. El imperio. Sí. Y la princesa que estuvo... La princesa Oriana Sikoni. Estuvo en Argentina hace poco. Estuvo en Argentina. Fica del último compromiso. Sí. Porque ella es viuda del marido... Del penúltimo. El último... Puede ser el penúltimo. Viuda de marido vivo, ¿no? Yo soy... Viuda de marido vivo. Está bien, ¿no? A punto ya de lograr esa maravillosa palabra que a veces duele mucho que se llama divorcio. Sí. Pero que también sirve. Sí, sirve, indudablemente. Si no hubiera sido un divorcio... Bueno, tú también has pasado. Claro, no te hubiéramos recuperado para el teatro. Tal cual. Para las habilidades histriónicas, para la televisión, etcétera. La gente a veces dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo ya aprendí a decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. En vez de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces todo se convierte mucho más fácil. Sí, por supuesto. Se abrirán todas las puertas, con toda seguridad, porque talento hay. Y hablando justamente de divorcios y cosas, ¿no? Este hombre, la mujer le pone los cuernos y ella. O sea, casi se muere porque era un hombre de una bondad, de una entrega. Infinita. Entrega, o sea, casi, casi, casi tuya. Ah, ya, casi tú, Lía. Casi, casi tú. De una lealtad, de, o sea, a su mujer el primer año le regaló una, este, collares de brillantes, le puso un Mercedes Benz. O sea, y la tipa le pone los cuernos encima y el hombre ya no sabe qué hacer, se va a suicidar. Pero para hacer esto mucho más dramático y que todo el mundo se entere, se va a la radio más importante del país y dice por los micrófonos que se va a suicidar mañana a las tres y media de la tarde desde el puente de Armendariz. Y se va a tirar por esta desgraciada mujer, dice el nombre de la mujer, no lo voy a decir ahora. Y entonces llega al puente de Armendariz al día siguiente a las tres de la tarde y está, por supuesto, todos los canales, Willax empezando. Todos los canales se están ahí con sus cámaras porque les encanta, pues, la tragedia, ¿no? Ahí listo para cuando el tipo... Qué lindo, sangrecita, sangrecita. Sangre, sangre, ¿no? Claro. Y el tipo se para y me va a suicidar por esta mala mujer que no sé qué. Por supuesto, empieza la gente a remolinarse y en eso aparece la esposa con el alcalde de Miraflores, porque era justo ahí Jorge Muñoz, que es lindo, ¿no? Y con los bomberos detrás corriendo, entonces dice, no, Carlos, le dice porque se llamaba Carlos, Carlos, por favor, no se tire, Carlos, mire, piensa en la vida y aparece la mujer, Carlos, Carlos, no te tire, yo te amo, amor. Además, solamente te puse cuernos, no alas, pelotudas, ¿no? Iba a volar el... Sí, entonces le iban a quedar como... Qué buena, a los cornudos les dicen oreja de toro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque están más cerca a los cuernos que al rabo. Qué buena, ¿no? Qué ricos son. ¿Quién inventa todos estos chistes? Qué cosas tan maravillosas, ¿no? Sí, no, las chapas son geniales. Las chapas son geniales. Por ejemplo, la del saco largo. Sí. Balón de gas. ¿Y cuál es balón de gas? Llega a la casa y la mujer de las orejas a la cocina. ¡Ay, qué lindo! Es un trésil. O tico. Carro tico, ¿no? ¿Por qué tico? La mujer lo cuadra en cualquier parte. Es increíble. Qué barba. Es impresionante. Yo no se me ocurre, me has dejado anonadada. Voy a mirar qué cosas tengo para contestarte. Sí, 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 sí. Digo, anonadada. 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 Anonadada con el poto mojado, ¿no? No, no, no. Hay un tipo que dice, pues ve a una hembra riquísima y dice, pucha, me quedé. Oye, estoy como poto en el agua. ¿Por qué? Anonadada. Ay, qué lindo. Y hablando de eso, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el hombre ideal y la mujer ideal? No, no sé. Que la mujer ideal existe. Y nosotros nada, nada de luisura. Justamente para que vean, pero todo empezó desde el principio. O sea, empezó desde el principio de la creación. Cuando Adán se encontró con Eva, le dice, wow, le dice, Diosito, realmente gracias, ¿no? Le dijo, gracias. Qué linda. ¿Y por qué le has hecho, para qué le has hecho tan agradable a Eva, no? Y él le dice, bueno, le dice, Adán, para que tengas una buena compañía, para que estés con ella contento, ¿no? Y le dice, sí, pero, ¿y para qué le has hecho, claro, y para qué le has hecho tan, tan sexy, no? Bueno, para que te enamores de ella, para que te provoque, para que la creación se lleve a cabo, ¿no? Para todo eso. Pero, ¿por qué le has hecho, y sobre todo para que se enamore de ti, no? Le dice, ay, pero ¿por qué le has hecho tan tonta? Para que ella se enamore de ti. Bueno, me equivoqué, al final era, para que tú te enamores de ella. En los dos tiempos, vale. En los dos tiempos, para que la idea es que tú digas, ¿por qué le has hecho tan tonta, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? Sí. No, buena, 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 buena. No, 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 pero está bien. Pero corrígela, porque... No, 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 está bien, está bien. No, es así, porque al principio... Para nosotros, los hombres, lo contaríamos como lo has contado tú. Esa es la vaina. Esa es la vaina, sí. Porque la creación es así. Y tú sabes que en mí se comenta que nunca discutían. ¿No? Porque Eva, que era más habilidosa porque era mujer. Ah, pero mucho más, inventó los nombres, inventó todas las palabras. Así es. Claro, cuando llegó al paraíso terrenal, Adán solamente, o sea, hacía... ¿No? Entonces le decía, Adán, le decía, entonces... Adán, ese es un elefante, ¿no? Y cuando había una cosita chiquita, el hueco... Adán, ese es un ratón. Bueno, se dice que todas las palabras sobre animales ahora han cambiado todo, ¿no? Porque, por ejemplo, a los cobardes le dicen gallina, ¿no? Sí, pues... A los que se aprovechan de otros sapos. Sí. A las mujeres que se meten con maridos ajenos perras. Sí. Y a los hombres que usan rimel cabros, ¿no? Entonces... Sí. No, ¿verdad? Todos los animales, ¿no? Zorra, loba y todas esas cosas. Es increíble. ¿Has visto qué tal? Como diría mi personaje, Patricia Paro de Prado, what a conch. What a conch. What a conch. Siempre nos agarra por todas. Le decía que no discutían nunca porque ella le decía, por favor, Adán, no discutamos, volteemos la hoja. ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, sí, sí, se la volteaba y ya está. ¡Precioso, hombre! Y que ella vivía muy sonriente, sobre todo en el otoño, porque ya no había... ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, ¿no? Me encanta, qué tierno. De verdad, ¿no? De verdad. Es que es verdad, la verdad. O sea, a mí me ha sentido sexo. Sí, ¿así dicen eso? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué lindo! No, pero... ¿Por qué hicieron a Adán primero, tú sabes? No, no sé. No, porque antes de hacer una obra maestra siempre tienes que hacer una prueba. Sí, pero dice que de esa prueba sacaron una costilla y de ahí salió Eva. Pero era su cara costilla, pero ella dice que no era tan cara. ¿Ah, sí, no? Sí, porque no la sacaron de un cuadril ni de un kilo de lomo fino, sino una costilla. Además, a Adán no le costaba nada. Nada. Nada, tenían de todo, aire puro, frutitos, a nivelitos con quién jugar. Tenían agua, luz, a chorro, no les pasaba ningún recibo por consumo. No había sedapán, no había electrocubes, nada, ¿no? Nada. Con razón, porque dice, esa es mi costilla, ¿no? Sí, se la llevaba fácil. Se la llevaba fácil. Sí, se la llevaba fácil, Adán, ¿no? No tenía, pero ella, sí, linda Eva. A mí me encanta. No sé si tengo otro de Eva por acá. A ver si tienes alguno más. A ver qué cosas tengo de Eva, no me acuerdo. Ay, no, no, ya no importa, ya. Ya lo dije, la mujer ideal. Ay, esta es linda. A ver, a ver, a ver. Me encanta, sí. Hablando, ¿de qué hablamos? A ver, ya sé, ya sé. Esa era la cuestión así, ¿por qué tan sexy? Para que te enamores de ella, decía Dios. Para que te enamores de ella, entonces. Pero, ¿por qué tan tonta para que se enamore de ti? Sí, muy buena, muy buena. Pero la cambié. Oye, tú sabes que a mí me envían e-mails. ¿De chistes? Sí, aquí es, claro, yo les he dado mi correo. ¿Cuál es mi correo, niñita? ¿Sabe hablar de ti? ¿Cómo dice? TulioLosa, arroba, huila.tv. Huila, pero es B-doble-I. Huila, B-doble-I-L-L-A-X. Ah, B es doble-L, por si acaso. ¿Cuál es el, tú sabes el correo de Alan García, no? No, no, no. Alan García, arroba, arroba, arroba. Bueno, te cuento. Hay unos, y quieren que se los leamos. Generalmente, me los aprendo, porque son sencillos, ¿no? Sí. Y algunos los sé, efectivamente. Tipo visita, amigo en hospital. ¿Qué te pasó? Me golpearon, casi me matan. ¿Por qué? Tosí. ¿Tosiste? ¿Pero dónde tosiste? Dentro de un clóset. O sea, había un adulterio bárbaro. ¡Qué bonito! Y un trito también, mira. El hombre de 65 años pregunta a entrenador de gimnasio. Para tu hijo. A ver. Hombre de 65 años pregunta a entrenador de gimnasio. ¿Qué máquina debo usar para conquistar chica de 30? Y le recomendó cajero automático. ¡Qué bonita! Buena, buena. Esta más, ¿ve? No puedo controlar el deseo de hacer el amor, doctor, por favor. Es que usted es ninfómana. Ay, apúntemele un papel porque en el barrio me dicen prostituta. Hablando, ¿sabes cuál es la oración de la prostituta? A ver. Virgen Sagrada María, tú que concebiste sin pecar, hazme pecar sin concebir. Con mi nieto. ¡Qué buena! Hazme pecar sin concebir. Tierno. Tipo manda su ropa interior a la lavandería con una nota. Usar más jabón en bóxer. Y al recoger de la lavandería va a su casa y había otra, una nota de la lavandería que decía usar más papel higiénico en poto. Así que eso sí, me insisto, son graciosos. ¡Qué bonito! Y están hechos acá, ¿no? Sí, sí, te juro. Clase de castellano. A ver. Maestra pregunta. En la oración María está gozando, ¿dónde está el sujeto? Jaimito dice, encima de ella, pues. Ay, hablando de Jaimito. Sí. Jaimito en la edad de piedra. Está en clase de dictado. Sí. No, entonces la señorita así con su piel, ¿no? Con su hueso atravesado. Dice, a ver, niños, clase de dictado. Edad de piedra. Edad de piedra. Agarren su piedra, agarren su cincel. Y entonces empieza el dictado. Había una vez un rey, Jaimito. Una corona, ¿no? Que era muy poderoso. Sí, un cetro enorme con puntas así. Era muy inteligente. Rayo, 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 rayo. Riquísimo. Frutitas, pajaritos, mujeres, mujeres, mujeres. Además, era un gran hombre. Señorita, ¿hombre se escribe con uno o dos huevos? Qué miserable el Jaimito. Jaimito, qué bárbaro. O sea, ¿en quién se habrán inspirado, no? Jaimito. Claro. Unita más, unita más. De Jaimito. Sí. Clase de castellano, maestra pregunta en la oración. María está gozando. Ya, ya sé. Ya, ya me lo contaste. Este es el final. Voy a repetirla porque es buena. Para que se la aprendan. No, 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 no. El otro programa. Ella pregunta, Jaimito, en la oración. María está embarazada. ¿En qué tiempo estamos? Preservativo imperfecto, señorita. Qué lindo. Qué lindo. Y hablando de eso, ¿tú sabes que es una solterona? No. Ay, es una mujer que ha tenido muchas navidades, pero ninguna noche buena. A ver, otra y tamás. A ver, otra mía, a ver. Ay, ay. Hablando ya que estamos en esta época de todo este lío de la católica. No sé por qué se me ocurrió la imagen de Chipi, ¿no? Sí. De Chipi. De Chipi. Y bueno, esta es un cuento muy actual, ¿no? Estaban en el seminario los hermanos Papo, Pipo y Pepe, ¿no? Papo, Pipo y Pepe. Papo, Pipo y Pepe. Que ya se iban a... Ya los iban a, ¿cómo se llama eso? A ungir sacerdotes, ¿no? Los iban a ungir sacerdotes, quedaban muy poco tiempo, ya estaban terminando el seminario. Entonces los llama el obispo, ¿no? Cardenal, podemos decir, lo llama. De vez en cuando mira qué churra sales, mamita. Oye, ¿verdad, no? Mírate, mírate. ¿Pero de qué lado mejor? ¡Qué bárbaro! Ya, sigue nomás. Gracias, ¿cómo se llama la maquilladora maravillosa? No, no, es el camarógrafo. También. La luz, la luz, ¿cómo tenemos? ¿Dónde está el camarógrafo? La luz, hay que amar a los luminotécnicos en un canal chico. Sí, sí, sí. Cuando quieran algo, la luz. La ponen de abajo y las arrudas se te ven hasta las que no tienes. Pero no hay, no hay todavía. No, no, todavía no. 62 años en Regia. Estás chivorla todavía, ¿no? Sí, me siento muy bien. Ya, mamita, sigue. He querido filopearte. Ya, mamita, por favor. No, he querido filopearte en vivo y en directo. Hay filopearte. Dime, no me da. No, pero ya te dije. ¿Quiere sonroja otra vez? No, que estás bonita, estás bonita, estás chula. Mírate otra vez. Ahí está. Ya te dije. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Papo, Pipo. Papo, Pipo y... Y ahí van por terminar el... Papo, Pipo y Pepe. Sí. Entonces, el obispo los llama y le dicen, hermano Papo, hermano Pipo y hermano Pepe, están ustedes por ya llegar al final de sus años de estudio para convertirse por fin en los sacerdotes que nuestra iglesia necesita. La vocación de ustedes ha sido manifiesta, pero quiero hacerles pasar por una última prueba. Entonces, para saber que los votos van a ser bien llevados, quiero hacerles esta prueba definitiva. Entonces, saca Playboy en la última revista de Playboy donde Hugh Hefner puso a las Playmates del año. Sí. Le dice, no solamente se las voy a mostrar, sino que les voy a amarrar un hilo con una campana en su miembro viril. Porque es por ahí donde ustedes piensan. Sí, es por donde son inteligentes. Más o menos. Más o menos. Por ahí les crezcan un montón, pero por donde piensan. Ya. Entonces, llega Papo, amarran pitita, campanita ahí, abren la revista, primera página, y la campana... ¡Tilin, tilin, 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 tilin! Papo, usted no está preparado. Vaya, dase una ducha inmediatamente. ¡Imediatamente! Pipo, llega a Lisa. A ver, Pipo, le muestra la revista. Pasa la primera Super Playmate. Nada. ¿Está cariño? Carátula. ¡Tilin, tilin, 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 tilin! Pipo, una duchita porque hay que tener más templanza. Hay más templanza. ¡Qué buena, qué buena! Pepe, llega Pepe. Le abran Playboy, Pepe. Nada. Nada. Vacaciones. Siguiente página. Pepe. Nada. Uy, corón. Central. O sea, la. Larisa Riquelme es un chancaya. ¿Qué dice? No sé, las lindas de acá. Han chijijado. Claro. Jamonada. O sea, nada. Pepe. Nada. El obispo, lágrimas en los ojos. Absolutamente así. Hermano Pepe, no puedo creerlo, por fin, por fin he encontrado un alma pura, un alma maravillosa. Alguien que realmente va a llevar adelante la imagen de la iglesia, lo que necesitamos en esta época. Lo único que le pido es, para ya ungirlo inmediatamente, váyase a dar una ducha junto al hermano Pipo y al hermano Papo. Qué bueno, ¿eh? Muy actual, muy actual. Muy para el momento. Sí. Claro, es como ese chiquito que llega corriendo del colegio y le dice a su mamá, mamita, mamita, en el colegio me han dicho que soy el delicadito de la clase. ¿Cómo? El delicadito de la clase. Ay, no me partí, estoy cocinando. Y cuando habla con tu papá. Va a donde su papá. Y le dice, papá, en el colegio me han dicho, marica, ay, no me molestes cuando me estoy pintando las uñas. No. Bueno, ahora con el uso de los transgénicos, hijito, ten cuidado que tu marido te vaya a robar el rimel. Esa es la verdad. Es terrible lo que están haciendo con los transgénicos. No tienen la menor idea. Dice que sí. No, no, de verdad, no sé por qué me contaban unas amigas mías que sus nietas, que tienen dos meses, usan ya modes, no usan pañales, ¿no? Porque a los transgénicos le están cambiando todo el sistema. Sí, seguro. No, es bien feo. Puede ser, puede ser, y no nos damos cuenta. No, 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 nos damos cuenta y hay que darse cuenta, ¿no? Sí, 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 sí. Felizmente, felizmente, a Dios gracias, están dando ya directivas de que el país, nuestro país maravilloso con esa biodiversidad, se convierta en un país libre de transgénicos, ¿no? Sí. Y han dado la moratoria así. Conviviendo con la naturaleza en vivo y en directo. Ay, hablando de la naturaleza. ¿Qué? La luna. Sí. La luna se encuentra... Ay, la luna llena andina, ¿tú conoces? No sé si conoces. He oído hablar. La luna llena andina es cuando una vez al mes la luna se encuentra con el sol. Es un momento, y es un momento muy hermoso. Pero este día la luna se levantó lunática. Entonces, cuando justo en el momento en que ya se encuentra con el sol, lo queda mirando, le dice, ¿sabes qué sol? Tan grandazo y tan maricón. Entonces le dicen... ¿Qué te pasa? Apenas llega la noche te escondes. Entonces el sol, majestuoso a la amiga, le dice, ¿sabes qué, luna? Y tú tan chiquita y tan péndex. Le dice, ¿cómo? Dices que eres nueva, vas de cuarto en cuarto y terminas llena. ¡Qué buena! Bonita, bien natural, ¿ves? Sí, sí, sí. En contacto con la naturaleza. ¿Viste los billetitos peruanos? Que se habían muerto, todos los billetes. Anda. Se habían muerto y se fueron al cielo, obviamente, porque ahí está Santa Rosa. Sí, los billetes. Ah, allá. El de 200 está con Santa Rosa. Y así, Basadre está el de 100, creo. Jorge Chávez. En el de 10 soles, y así, todos. Y el de 20, creo que es el del escritor de Ica, el del caballero Carmelo. Ah, no, Valde Lomar. Basadre es el otro. Muy bien. Sí. Y se habían ido ahí, y San Pedro se puso, pero antipático. No pasan, no pasan esos billetes. Pero, ¿por qué? Si tenemos una Santa Casa, si tenemos esto, si tenemos a Basadre. No pasan, no pasan. Se puso, pero terriblemente antipático. ¿San Pedro? Sí, San Pedro. No pasan. Ningún billete pasa, ningún billete entra al cielo, y en eso, ve que todas las moneditas empiezan. Talín, 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 debe de 10, de 20, de 50, y de un sol. Pam, 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 pase, 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 pase. Y los billetes reclaman, y dicen, ¿por qué nosotros, que somos más valiosos, no entramos al cielo? Y esas moneditas entran. Claro. Es que ellas sí van todos los domingos a la iglesia. Ah. ¡Ah! ¡Qué tierno! Ay, qué lindo. Ay, hablando de cosas tiernas, ¿no? Porque te conmueve. Nosotros, a las mujeres sobre todo, porque los hombres, este, bueno, dicen que el hombre cuanto más viejo y más billete, ¿es lo que tú sabes? ¿Cómo se llama? La tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Pero a nosotras como que dicen que a una cierta edad, con la menopausia, como nos descartan. Nos descartan. Sí, 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 sí. Nos descartan, ya no, ya no, ya somos viejos, hay que dedicarse. Pero mamá, ¿cómo vas a ponerte esa falda, no? Sí, 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 sí. ¿Cómo vas a mostrar las piernas, no? Este, ya tienes 62 años, ¿no? ¿Cómo te vas a poner mi falda? O escote. No, no. Sí. No, no. Es como que... Si te cuadran a cada rato, ¿no? Te cuadran, como que ya no, ya no sirves, ¿no? Ya no, ya. Jubílate, carajo. Claro, jubílate. Y es la época del jubileo para nosotros. Por supuesto. Yo me he dado cuenta que con la menopausa es una época extraordinaria, maravillosa. Sí. Sí, o la de la estampilla, pues, ¿sabes? ¿Cuál es? Una lamida y el sobre. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Sí, el hecho es no morir, aunque sea morir en el intento. Es como si todo va bene, avanti con el pene. Si todo va lingua, avanti con la lingua. Si todo va nulo, avanti con el culo, mas siempre, siempre avanti. Siempre. Mamita, hemos terminado. Ay, qué lindo. A ver. Yo estaba aprendiendo el quechua, ¿no? Que es muy difícil. Es uno de los idiomas más difíciles y más inteligentes que he conocido en mi vida. Sí, te cuento. Para... Sí. Sobre el quechua. Ella le dice, ¿y te vas de aquí? Porque tú nunca me regalaste nada. ¿Cómo que no? Yo te cultivé. Miércoles le dice, yo te enseñé quechua, carajo. Le dice el marido a la otra. En lío conyugal. Fuera, carajo. No, no, tú no me enseñaste nada. Sí, yo te enseñé quechua. Te enseñé a decir añañao y achachao. Añañao, achachao, añañao, achachao. Y a la launo. Y a la launo. Y a la launo. Sí, a tatau. A tatau. Ya. No, pero entonces, y esto me pasó, yo estudiando mi quechua, mis declinaciones, porque es dificilísimo. Es bien, bravo. Voy al mercado y me sirven una sopa maravillosa. Entonces yo digo, mishki, chupiki, le digo. Y escucho que todo el mercado empieza a matarse de la risa a carcajadas. Chupi. Sí, yo sé. Es vagina. Sí, y mishki es dulce. Y mishki es dulce. Y chupiki es tu vagina. Pero yo pensaba que era chupe. Claro. Entonces le cambié chupe de caldo, que también se dice al chupe a la sopa. Y yo, mishki, chupiki, qué rica, qué dulce tu vagina. Y él fue. Yo estaba hablando de la sopa, te juro. Esta. 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 Bien, mamita, ha sido un placer. Haz tu promoción. Esta es tu cámara. Esta es tu cámara. Ay, qué lindo, ¿no? Evelyn Ortiz. Así es una. A ver, lee un poco porque yo... Claudia Dahmer también está. Bueno, esa es Regia. Sí, esa ya es fuera de serie. Oscar López Arias, Carlos Mesta, Gonzalo Molina, Sebastián Monteguirfo. Ajá. Ay, qué chulo. Evelyn Ortiz, tan simpática ella y tan talentosa. Estefany Orwe. 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 Pucha madre. Tomi Parra. Tomi Parra. Víctor Prada, mi piquichón. Víctor, tu piquichón. Qué bien. Así que felicitaciones, mamita. Sí, fue un elenco extraordinario, maravilloso. Y hay que ir a partir del primero en el británico, creo. Del primero, de jueves a lunes. De jueves a lunes. En el teatro británico, en Bella Vista. Entonces, José Márez, aplausos. Y despedimos a la gran Claudia. Silvia, o Silvia. Silvia, mi hermana. Que también es mi alter ego porque ella me escribe. No, te estoy mandando saludos. Silvia, te están mandando saludos. Silvia, te estoy mandando saludos. ¡Chau! Felicitaciones, mamita.